hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien.tech aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os veis de alta tenemos 7 8 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivamente con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para en general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos imposible interesante analizamos las diferentes criptomonedas en friend punto teca lógicamente luego al cabo de unos días no lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a ver maple mappel finance vale que lo tenemos mappel finance es una aplicación mappel es live on build on base está ya disponible en la cadena de bloques de base saque perfecto vale institucional capital marketplace marketplace para capital institucional sobre la cadena ya está el serio pesa solana pero bueno la mete serie unibase que son los que nos interesan el préstamos emitidos 2.800 millones total depositados 97 millones el capital está sindicado y se presta a prestadores institucionales para el crecimiento de negocios y para operaciones esto es un marketplace institucional que está muy bien vale y que tiene su token imagino que para hacer recompensas foco en institucional diseñado por lenders combina finanzas tradicionales y tecnologías blockchains te puedes lanzar la aplicación te conectarás imagino con tu monedero meta más coinbase y wallet con esto de siempre cash aquí tenemos el caso la gestión de los pool de liquidez las casas la gestión de del cas en notas del tesoro bills en notas letras del del tesoro americano 474 en vdc 321 en us dt el mappel digital security lending esto no tenemos un 826 está sobrecolateralizado bueno aquí tenemos todo lo que hay aquí 14 7 está perfecto este sitio pues está muy bien este sitio está muy bien así que perfecto está muy bien está muy bien o sea que no tenemos aquí hay algunos que están digamos securizados por ejemplo estos son deuda o activos digitales son netas o sea letras del del tesoro americano o bien y estos no pero bueno están bien vale nos parece bastante interesante este es un sitio muy bueno para investigar y para tener un rendimiento vale estar al día este es el director tomás de la rúa seguro y escalable con partners institucionales aquí tenemos unos cuantos un par de xil con los vídeos del mercado pues tenemos coinbase metamash circle esto llegará poco a poco a los institucionales de verdad así que nos gusta vale esto nos gusta que están de fijama y bueno vale el valor bloqueado la capitalización bueno vamos a irnos al lío que nos gusta nosotros capitalización de mercado 40 millones qué más tenemos aquí pero la total son noventa y un millones noventa y un millones y medio porque hay 10 millones de maples 10 millones de maples aquí está el contrato en el tesoro el 15 por ciento el toque no sé qué 12 bueno hay unos cuantos aquí están todos que podremos tener aproximadamente pues en la primera página puede estar a ver fácilmente el pues el 70 80 por ciento del de los maples que está en el institución al network crypto capital la solución solución a disponible para inversores acreditados o sea que tienes que ser importante vale y ahora ya está hecha en base vale está perfecto perfecto entonces qué queríamos ver bueno a ver vamos a verlo el todo y el log llegó hasta la 60 y ahora está en este ya digamos que ha pasado la barrera que nosotros allá está en tendencia alcista porque es la tendencia alcista pues porque fijaos empezó 2020 empezó a 2 con 85 2020 23 o sea los mínimos al año pasado diciembre y noviembre fueron los mínimos de todo el año para diciembre y noviembre 2022 fueron los mismos entonces entonces ha subido ha superado los máximos de corto plazo que es el 8 veis aquí aquí que tampoco hay mucha liquidez pero en general ha superado los máximos y está en tendencia alcista a ver objetivos vamos a ver los objetivos es lo que nos gusta pues los objetivos son bastante claves tenemos el 15 y tenemos el 24 o sea que un por 2 y medio fácilmente que luego llegaremos a los 60 pues seguramente porque al final si esto lo vemos bastante enorme bastante probable vale por qué decimos esto porque al final el el movimiento el movimiento es es lateral alcista y el objetivo lo tenemos bastante claro que es volver primero superar el 8 lo ha superado llegar a los 24 que tenemos aquí antes que es un por 2 y medio vale perfecto luego llegar y el último objetivo serían los 60 si llegas a 60 serían 600 millones si si queda vale si queda porque tampoco es una cosa a ver no tiene muchos tokens y tampoco digamos es algo como que lo diríamos aquí está el contrato así lo hemos visto antes está en la red de cedium no a saber realmente es un marketplace vale saber tampoco creo que llegue a los 2 mil millones pero bueno puede llegar este es el telat la típica tecnología que puede subir bastante que puede hacer un por un por 10 sin problemas pero bueno a llegar a los 60 que es un por 6 pues está bien vale sacamos un por 6 tranquilamente vemos muy difícil que este tipo de de productos llegan a ser unicornios a ser mil millones pero al menos lo van a intentar vale entonces Mappel nos gusta le daríamos chance se ha tirado todo este año en un rango lateral y lo vamos a ver aquí este es el rango lateral este triángulo lateral cista con lo cual tras un año bueno miento 10 meses prácticamente en el mismo sitio 11 meses contando diciembre de 2022 pues lo único que hace es pegar petardazo y saltar así que simplemente lo vamos a dejar le vamos a acompañar y este es un por 6 bastante facilito un abrazo y hasta siempre no 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 no